Sin cruzar una palabra Sabes justo qué decir Solo con una mirada Tú me logras descubrir Eres tú Mi amor, mi vento Mi amor, mi cielo azul Solo tú Mi sueño eterno Mi norte y sur Imprescindible para mí es tu amor Eres mi agua, mi aire y mi voz A donde quieras Eva, ya yo voy Tienes la llave de mi corazón No me cambio por ninguno Cuando estoy cerca de ti Y me siento el rey del mundo Si te veo sonreír Eres tú Mi amor, mi vento Mi amor, mi cielo azul Solo tú Mi sueño eterno Mi norte y sur Imprescindible para mí es tu amor Eres mi agua, mi aire y mi voz Pa' donde quieras Eva, ya yo voy Eva, ya yo voy Tienes la llave De mi corazón Como tú nadie sabe tanto de mí Como tú nadie puede hacerme reír Tienes el nombre de mi corazón Tienes el nombre de mi corazón Tienes el nombre de mi corazón Y la virtud De escuchar Imprescindible para mí es tu amor Eres mi agua, mi aire y mi voz Pa' donde quieras Eva, ya yo voy Tienes la llave En mi corazón Tienes el nombre de mi corazón Imprescindible para mí es tu amor Imprescindible para mí es tu amor Eres mi agua, mi aire y mi voz A donde quieras que vaya yo voy Tienes la llave en mi corazón No me cambio por ninguno Cuando estoy cerca de ti Tienes la llave en mi corazón 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 No me cambio por ninguno